En el próximo número, cualquier semejanza parecido o similitud con personas que ustedes conocen, es por pura leche. Un huevón, quien se deja echar su vainazo, o una puteada sin tonizón, y dice, es que yo no busco pereque, ese, ese es Samarro Huevón. Un huevón, quien se gasta un huevo de bille, al comprar cualquiera huevazón, y encima piensa que él se comió al tipo, ese, ese es menso huevón. Un huevón, quien anda por ahí, como las huevas, si en casa no lleva el pantalón, el que aún casado es un mamás boy, ese, ese es un huevónzón. ¿Quién pensó que con el proceso, a las cosas tendrían solución? Vamos, por más cambio. ¿Quién creyó en pajarito preñado? Ese, fue doble huevón. Puedes llamarle eget o idiota, huevas, teclas, fresco, alelaón. Santas huevas, cagonautas, huevetas, como lo llames, pa' mí es un huevón. Location, location, location.